La voluntad, el deseo de tratar temas que nos interesan mucho, nos apasionan, desarrollarlos, abrirlos a la reflexión con nuestros panelistas que ahora presentaremos, aunque la mayoría ya conoce. Y viene siendo un poco una costumbre nuestra aquí en la Ilusina Cultural armar eso, la posibilidad de, a través del libro, como vehículo de transmisión, de información, de posibilidad, de pensamiento, de desarrollo, a través del libro sacar esas historias afuera para todos, reflexionar y vestirlas también un poquitito con las imágenes que tienen que ver con los autores, con los hechos, traer la música, y en este caso nada mejor que el neuma, el soplo de vida presente, encontrar en las mesas algo de información sobre la música que nos va a estar acompañando en el evento de hoy, música que se escuchaba en la época que estamos tratando y en los hechos. Y un poco también la informalidad de que después abramos al público y vaya surgiendo, más allá de las cuestiones que tenemos pautadas, en donde, primeramente...